Es muy agradable y placentero haber contado con los servicios de Jonathan para adiestrar este cachorro pastor alemán que nos fue dado en diciembre del año pasado. Llegó de dos meses y viendo cómo era la primera vez que teníamos un perro, pues no estábamos desconcertados y desorientados y por suerte logramos en internet contactar a Jonathan, quien ha dado unas clases a nuestro modo de ver que han servido mucho al manejo del perro. Ahora vamos a iniciar un segundo ciclo con él, pero lo más importante es que el perro ya lo sentimos de que va siendo verdaderamente nuestro, un perro que nos obedece y que está integrado a la familia. O sea que Jonathan es un buen instructor, una persona honorable, que sirvió antes en la policía, tuvo su gran trabajo y conoce mucho de esta raza de perros pastor alemán. Muy recomendado de parte nuestra.